El fútbol playa es una modalidad del fútbol que se juega sobre una superficie de arena lisa entre dos equipos de cinco jugadores. Se comenzó a practicar en la playa de Leme, en Río de Janeiro, Brasil, hasta convertirse en un deporte mundial. Guatemala debutó en el campeonato de CONCACAF de fútbol playa en el año 2010 y desde esa fecha ha tenido un desarrollo ejemplar a pesar de los obstáculos. En mayo de este año, la selección de Guatemala de fútbol playa superó al representativo de México 5 a 2 y festejó un histórico tercer lugar en el campeonato premundial de fútbol playa de la CONCACAF, que se realizó en el complejo deportivo FEDEFUTBOLPLICEM en Alajuela, Costa Rica. Y el pasado 7 de septiembre, la Organización Internacional de Fútbol Playa actualizó el ranking mundial en donde Guatemala fue uno de los países que más posiciones escaló, alcanzando el cuarto lugar en el área de CONCACAF. Noveno lugar entre los 10 mejores de Latinoamérica y el puesto 28 entre los 100 mejores del mundo. Le damos la bienvenida a los jugadores de la selección de fútbol playa de Guatemala. Christopher González, René Castro, Samuel Pérez, Pablo Crocker y su director técnico, Pablo Rodríguez. ¡Bienvenida a los jugadores de la selección de fútbol playa de Guatemala! Ser uno de los mejores del mundo. Pero qué difícil es llevar todo este proceso tan complicado. Le doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados especiales. Nuestro portero. Un fuerte aplauso para nuestro portero, por favor, René Castro. Samuel Gómez, cierre. Christopher García Ala, Pablo Crocker Ala y Pablo Rodríguez, nuestro técnico, el profe. Bienvenido, bienvenido. Un aplauso, por favor, para esta selección. Muchas veces, tal vez no estamos muy familiarizados con este término, el fútbol playa. ¿Cuál es la diferencia, profe, del fútbol tradicional que nosotros normalmente conocemos a este? Bueno, la diferencia fundamental sería la superficie, ¿verdad? Que nosotros jugamos en la arena y normalmente, digamos, sería el fútbol once en la grama o el futsal en la duela. Y también el número de jugadores que se juegan cinco. ¿Es la diferencia y el tiempo? En tiempo jugamos tres periodos de doce minutos, por tres minutos de descanso entre cada periodo. Otra diferencia importante es que en nuestro deporte no existen los empates, tiene que haber un ganador sí o sí. Y eso sería más o menos a grande rasgo los lineamientos o las reglas que nos rigen en nuestro deporte. Las características que hacen la diferencia entre el fútbol que normalmente nosotros conocemos. ¿Qué significa ser el portero, llevar, pues, una representación tan importante y algo que nos hace que los ojos de todo el país están puestos en lo que vayas a hacer en ese momento? Sí, es algo difícil. Puede ser el héroe y también puede ser el malo, ¿verdad? El partido. Gracias a Dios en el premundial se nos dieron bastantes cosas buenas. Y gracias al trabajo que hemos tenido. El gran trabajo, la preparación, la disciplina, el esfuerzo. ¿Cómo es la preparación? ¿Cuál es la diferencia de repente para otro deporte? Porque estamos hablando que el fútbol en una superficie, en grama, pero en la arena es totalmente distinto. Sí, la preparación creo que nos caracteriza algo que nosotros no utilizamos zapatos, estamos descalzos. Entonces eso nos diferencia con cualquier otra disciplina. Nos preparamos mucho físicamente y también tenemos que hacer esfuerzos de viajar a la playa para poder desempeñarnos y adaptarnos al clima, a la superficie y todo eso, ¿verdad? Realmente se ve lo complicado del entrenamiento y bajo las condiciones de calor. Me llama bastante la atención lo que ustedes portan acá. Esta medalla, esta medalla que realmente representa el orgullo. Recientemente, pues, fueron galardonados con este gran reconocimiento que como guatemaltecos, como chapines, nos sentimos muy orgullosos. ¿Qué sintieron ustedes cuando dijeron que eran los ganadores 5 a 2 a una selección muy fuerte? No era nada fácil ganarle a este equipo. Sí, la verdad que fue algo muy hermoso recibir este galardón. Yo creo que para esto nos preparamos, para lograr el objetivo que teníamos. Y a Dios gracias creo que se nos dio esto. Fue mucho esfuerzo de todos los compañeros, el profe, su cuerpo técnico, todo lo que nos enseñaron, nos pusieron los trabajos. Creo que a la larga hicimos lo que ellos querían. Y a Dios gracias, aquí está el resultado. Ahí está el resultado. Un aplauso, por favor, para ellos, para todo el equipo, para todas las personas que se ven involucradas. Más adelante vamos a continuar conversando con ustedes. Con ustedes es necesario que nos veamos, ¿qué les parece? A la cocina, a la cocina de sabadísimo. Pero más adelante continuamos hablando de todo lo que va alrededor y la preparación que viene para el Gran Mundial. Y por supuesto, todo lo que ustedes están haciendo. Vamos directamente con más. Ya regresamos.